El otro día hice un vídeo que era mi primera vez utilizando una bicicleta eléctrica y mucha gente en los comentarios y por mis redes sociales me preguntó Oye Alestal, estoy indeciso entre comprar una bicicleta eléctrica o un patinete eléctrico ¿Cuál me recomiendas tú? Y me pareció una excelente idea para hacer este vídeo Hoy vamos a comparar qué es mejor, un patinete eléctrico o una bicicleta eléctrica Vamos a ver sus ventajas y desventajas de cada uno para ver cuál es mejor comprar Eso es Datostech, comenzamos Los vehículos eléctricos han venido para quedarse y en una ciudad nos podemos encontrar muchos tipos de vehículos eléctricos Desde coches eléctricos, motos eléctricas y más a nivel más barato y por supuesto más urbano Las bicicletas eléctricas y los patinetes eléctricos Y hace unos vídeos, como he dicho, hice el vídeo de esta bicicleta eléctrica, la Fido L1 Una bicicleta eléctrica que probé de gama alta con 130 kilómetros, que está muy bien Te voy a dejar el vídeo por aquí si no lo has visto aún para que le puedas echar un vistazo Y mucha gente me preguntó, oye, tú si tuvieses que elegir entre un patinete y una bicicleta, ¿con cuál te quedas? Y la idea de este vídeo es compararlos, lo que es el concepto No vamos a hablar de los modelos en cuestión, porque ya sabéis que hay bicicletas eléctricas desde los 500 euros hasta los 3.000 Y patinetes exactamente igual, patinetes hay desde los 300 euros hasta los 4.000 euros si te quieres comprar uno súper potente Vamos a comprar lo que es el concepto, lo que es el patinete eléctrico, lo que es la bicicleta eléctrica y las ventajas y desventajas del concepto, ¿de acuerdo? No vamos a comparar marcas ni modelos en cuestión, vamos a hablar de lo que es el concepto de los vehículos, ¿de acuerdo? Primero empecemos hablando del tema de la portabilidad, apartado para mí fundamental y creo que para vosotros también El hecho de que se pueda guardar bien en casa, el hecho de que si vas un momento a comprar al Mercadona puedas meterlo sin problemas O si vas al trabajo poder guardarlo en un sitio sin molestar El tema de la portabilidad es muy importante y yo creo que aquí hay un claro ganador y es el tema de los patines eléctricos Son muy cómodos por el mero hecho de que tú lo puedes plegar y al no tener pedales, no tener ruedas grandes Ocupa muy poco espacio y es más, por ejemplo yo tengo el Nightbot G30 Max, se pliega y no ocupa nada Es como si fuese una mochilita, la puedes coger y por ejemplo transportar dentro de un centro comercial O por ejemplo un supermercado y nadie te va a decir nada En cambio una bicicleta es una bicicleta Aunque sean bicicletas pequeñas, con ruedas un poco más pequeñitas de 14 pulgadas, ese tipo de cosas Sigue teniendo pedales, sigue teniendo un manillar de general mucho más grande y también es mucho más larga Mirad ahora, estamos comprando mi Nightbot contra la Fido y quiero que veáis como veis el Nightbot es bastante más pequeñito Y a la hora de ocupar espacio en escasa ocupa menos y por supuesto cuando se pliega ocupa menos espacio También por norma general los patinetes pesan menos Ya sabéis que por ejemplo un Xiaomi normal o cualquier marca pesa en torno a los 12 kilos Esta bicicleta eléctrica pesa unos 23 kilos Y las bicicletas por norma general son más pesadas porque tienen más taxis de aluminio Las ruedas son más grandes, la batería, el motor Entonces a nivel de portabilidad, aunque la bicicleta eléctrica se puede plegar, súper cómodo Está al menos este modelo se puede plegar por la mitad, el manillar Incluso la batería se puede quitar Por norma general yo creo que estaremos de acuerdo que el patinete es mucho más versátil A la hora de poder meterlo en el coche, plegable, que ocupe poco espacio y llevarlo cómodo con las manos Hablemos ahora de la estabilidad porque a priori pues decir bueno los dos son estables Yo he conducido los dos y nunca me he caído al suelo ¿no? Pero hay un sesgo psicológico ¿no? De que nos metemos a la cabeza de que la bicicleta es más estable ¿no? Yo por ejemplo a mi madre que es una persona ya mayor le digo ¿Qué prefieres montar en bicicleta o montar en patinete eléctrico? Me dice bicicleta, bicicleta Porque se siente más estable a ir sentado con los manillares y moviendo los pedales Cuando en un patín no tienes que hacer nada vas tú de pie Entonces te sientes como un poco más inseguro Y aquí en el tema de la estabilidad hay una cosa que es muy importante Que es el tema de las ruedas, el tamaño de las ruedas Un patinete eléctrico tiene de normal ruedas pequeñitas en torno a 8 o 10 pulgadas Los patines eléctricos repito más económicos, los de 500 euros o así ¿vale? Tienen ruedas pequeñitas y claro eso para ir por la calle por asfalto va bien Pero si un día por ejemplo te metes por una calle con surcos y agujeros en el suelo Vas a sentir mucho los baches aunque tenga una pequeña suspensión Y el problema está en los agujeros gordos Si tú por ejemplo te ves un agujero de esos que han hecho la calzada grandes Como no lo esquives te puedes caer al suelo porque la rueda es tan pequeña que se encalla dentro del agujero Por el tamaño de las ruedas pequeñas se encalla En cambio una bicicleta pues de normal son ruedas mucho más grandes y pueden pasar por encima sin ningún tipo de problemas Entonces a nivel de estabilidad también las bicicletas eléctricas te dan mucha más estabilidad y también mucha más inercia Si tú vas a una cuesta abajo las bicicletas eléctricas por normal cogen más velocidad sin tener que tu acelerar Son más con digamos cogen mejor la inercia para poder soltar el acelerador o los pedales y que vaya solo Cambia un patinete eléctrico en cuanto sueltes el acelerador puede aguantar un poquito pero a la mínima empieza a decelerar Y hay que acelerar entonces a nivel de estabilidad creo que la bicicleta aquí gana Hablemos ahora del esfuerzo porque diréis ¿Cómo que esfuerzo? Bueno una bicicleta eléctrica hay que pedalear y un patinete eléctrico no Son conceptos diferentes y esto yo creo que aquí estará el mayor punto que la gente prefiera una u otra Un patinete eléctrico ya sabéis que es un acelerador como si fuese una moto tú pulsas y acelera solo Tú no tienes que hacer nada más ni darle con el pie ni nada Tú pulsas el botón y sale hacia delante todo y tú único que tienes que hacer es frenar y acelerar Muy sencillo en cambio una bicicleta eléctrica al menos aquí en España es un pedaleo asistido Es decir tú siempre debes de pedalear para que se mueva ¿De acuerdo? Entonces si tú dejas de pedalear el motor eléctrico se apaga Entonces siempre vas a estar teniendo que pedalear Obviamente al menos el modelo que yo tengo la Fido L3 es muy potente Y tú con que pedales muy poquito por ejemplo a la hora de subir una cuesta pues subes solo a la bicicleta ¿No? Pero a nivel de esfuerzo aquí hay que saber la diferencia y es que un patinete eléctrico No vas a tener que hacer ningún tipo de esfuerzo tú con tus músculos y la bicicleta sí Vas a tener que darle con los pies Y aquí también está el punto que le puedes dar digamos la vuelta a la tortilla Y es que un patinete eléctrico si un día se queda sin batería Vas a tener que llevarlo tú con las manos a pata porque pesa mucho no puedes darle con el pie Y en cambio una bicicleta eléctrica si se queda sin batería sigue funcionando porque es una bicicleta Tendrás que hacer tú el esfuerzo obviamente no tienes ya el motor eléctrico que te ayuda Pero sigue funcionando de una forma cómoda y puedes moverla Aquí es un punto bastante importante así que esto habría que valorarlo bastante Y esto está relacionado con el tema de la batería Por norma general las bicicletas eléctricas tienen una batería superior ¿Por qué? Porque el motor eléctrico no funciona solo Funciona con tu músculo, funciona con tu fuerza Entonces la batería no gasta tanto porque está ayudado por tus músculos Entonces las baterías de las bicis eléctricas son mucho más grandes y pueden durar más por eso Porque si tú pedalas fuerte ahorra más batería En cambio un patín eléctrico tú siempre tienes que apretar y vas a gastar siempre batería No tiene un modo para ir digamos sin hacer esfuerzo el motor Por lo que a nivel de batería por ejemplo este modelo la Fido L3 tiene 130 kilómetros de batería Una barbaridad Para que veáis un poco que las bicicletas pueden aguantar más la batería Y un patín pues tiene un rango un poco menos pequeño Es un poco más pequeño el rango de acción de un patinete eléctrico Ahora llegamos para mí al punto más importante y más diferenciador de esta comparativa Que es el tema de la normativa actual en España Y es que ya sabéis que España es un país de restricciones Y a los patines eléctricos en particular con la nueva ley nos han hecho la X Porque no sé si nos odiarán pero nos han hecho muchas restricciones para poder utilizarlos Ya sabéis que solo se puede utilizar por la calzada Tampoco se puede utilizar por ejemplo por carreteras interurbanas Olvídate de meterte si en algún momento da por una autovía Somos un vehículo para moverte íntegramente por la ciudad Si quieres ir al pueblo al lado por una carreterita que hay no puedes ir Tienes que moverte solo por la ciudad Tampoco podemos ir por muchos sitios ni siquiera por túneles Es un lío el tema de los patines Somos muy restrictivos y obviamente a la hora de tener un patín Pues vas a tener más restricciones de que hay por aquí no puedo ir O por ahí no puedo ir En cambio una bicicleta eléctrica sigue siendo una bicicleta normal y corriente ¿Cuántas veces nos hemos encontrado ciclistas yendo por nacionales, por carreteras, por todos lados? Una bicicleta es un vehículo más instaurado en la sociedad Y que seguramente en tu ciudad, en tu pueblo habrás visto bicicletas por todos lados Por la acera, por la calle, por todos sitios Y nadie te dice nada y nadie lo tiene ya asimilado de que la bicicleta es un vehículo más instaurado en la sociedad Y el patinete como somos más novedosos dicen Fuera, fuera, ¿me entendéis? Entonces las bicicletas tenemos una normativa mucho más permisiva Para poder ir por nacionales, por túneles, incluso por autovías Si la autovía no te pone el cartel puedes ir Si es un tramo así pequeñito O sea que la bicicleta es mucho más llevable Y mucho más a la hora de poder moverte por cualquier sitio Si por ejemplo tienes que ir a un pueblo que está a 5 kilómetros Tienes que ir por una carretera de montaña El patinete no puedes ir, te van a multar En cambio una bicicleta sí que puedes ir Entonces claro, son cositas que si la piensas bien Las bicicletas son mucho más versátiles Si vas a moverte fuera de la ciudad Y no solo en un entorno urbano Ya por último hablemos del tema del mantenimiento Porque por supuesto son vehículos eléctricos Y hay que hacerles un mantenimiento Las bicicletas por norma general Tienen un mantenimiento bastante similar a los patineteos ¿Qué le puede ocurrir a un patinete eléctrico? Bueno, primero de todo revisar la presión de las ruedas Si tiene ruedas de aire Porque hay patinetes que ya sabéis que son ruedas sólidas Y como mucho podemos pinchar Y sería cambiar la cámara O cambiar lo que es la cubierta En cambio una bicicleta Yo creo que el mantenimiento es bastante similar Quitando alguna cosita más Por ejemplo el tema de las cámaras de aire Prácticamente igual Hay que ser sincero Cambiar una rueda de patinete eléctrico Es mucho más complicado Porque son ruedas pequeñitas Si una bicicleta a malas lo ibas a una tienda Te la cambian por 4 euros O sea que depende de lo que prefieras Te lo pueden cambiar en cualquier sitio Y también la bicicleta normal tiene la cadena Que esto habrá que lubricarla Habrá que mantenerla Incluso depende del modelo de bicicleta Que tengas Se puede salir en un momento Cosa de un patinete Nunca va a ocurrir Porque el motor está integrado En la propia rueda Y no tienes problemas de tracción En general la bicicleta Son prácticamente muy similares En mantenimiento Quitando algún puntito más Por ejemplo el tema de los frenos También si cambias las pastillas y eso Pero prácticamente el mantenimiento Son muy similares Para mí prefiero la bicicleta eléctrica Por el tema de que Como ya está más instaurado El tema de las bicicletas a la sociedad Hay tiendas Hay todo especializadas Y una bicicleta la pueden arreglar en cualquier lado En cambio un patinete eléctrico Es un poco más complicado De encontrar una tienda especializada En patines eléctricos Que te cambie la rueda Ese tipo de cosas A no ser que lo hagas tú en tu casa Y ya por último Hablemos de lo que nos interesa a todos De la pasta ¿Cuánto nos cuesta tener una bicicleta eléctrica O un patinete eléctrico? Pues esto depende mucho del modelo que te cojas Por norma general Los patines eléctricos son más económicos Los modelos más básicos Suelen rondar ya los 300 euros 400 euros Y por 500 euros Ya te compras un muy buen patinete Como mi Nightbot Que voy a dejar el enlace abajo en la descripción Y ya hice un vídeo por aquí De por qué creo que es el mejor patinete que he probado Que cuesta pues 470 euros Y es un patinetazo ¿Sabes? Entonces ya por ese precio Te puedes pillar un bicho muy bueno Obviamente habrá gente que Prefiera un patinete de 700-800 euros Con más potencia Con más motores Y ese tipo de cosas Y ya las bicicletas eléctricas Por norma general Suelen rondar ya los modelos más básicos Más de 500 o más de 600 euros Por el hecho de que la bicicleta eléctrica Pues es un vehículo más elaborado ¿No? Tiene más partes Tiene un chasis más grande Se pliega con más mecanismo ¿No? Es un producto un poco más caro Y es más Si te vas a una tienda como el Corte Inglés Las bicicletas eléctricas No bajan de los 1000 euros Por lo que Depende un poco de donde la compres Yo esta como la compré en Banggood Y la envían desde Europa Me costó unos 700 euros Pero un modelo similar en el Corte Inglés Me va a costar más de 1500 Entonces Por norma general Las bicicletas eléctricas son más caras Que los patines Y aquí vamos ya con mi conclusión final Yo creo que la conclusión final es sencilla Si vas a ir al trabajo y volver Todos los días Y tu trabajo está A 4 o 5 kilómetros Dentro de la ciudad El patín eléctrico Creo que es la mejor alternativa Por el hecho de que son pequeños Son más económicos Y son más portables A la hora de poder guardarlo en casa O en el trabajo Y ese tipo de cosas Y también por supuesto No tienes que hacer esfuerzo Para no llegar al trabajo sudado Vas tú solo pulsando el botón Y se mueve En cambio Si me dices Yo es que mira Vivo en un pueblo Voy a ir al pueblo al lado Que está a 10 kilómetros Voy a ir también A hacer una ruta por la montaña O quiero ir a comprar A un sitio que está en otro sitio O mi ciudad Tiene muchas carreteras Muy grandes Y no quiero tener problemas Con las leyes La bicicleta eléctrica Es una bicicleta Puedes ir por cualquier sitio Que está todo permitido Entonces Claro Una bicicleta Pues te puede llevar al pueblo al lado En cambio Un patinete eléctrico A ver Puedes ir Pero te pueden amultar Porque está prohibido Entonces Ahí está el concepto La bicicleta eléctrica Está bien para moverte por la ciudad Si tienes un sitio Para poder guardarla Donde vayas Pero piensa que si por ejemplo Vas a entrar un día al Mercadona Pues puede que la bicicleta No te dejen entrar Te dirán Déjala fuera aparcada Y ya eso a mí Personalmente me da un poquito de miedo Dejar aparcar un vehículo tan caro En la calle A un poste Pues no me gusta mucho la idea Prefiero entrar con mi patinete Que se puede plegar Es mucho más pequeño Entonces Pensad muy bien Para qué lo vas a usar Si vas a usarlo para fuera de la ciudad Para moverte a sitios muy concretos Puede que la bicicleta eléctrica Sea mejor En cambio Si vas a moverte únicamente por la ciudad En distancias más o menos cortas Pues el patinete yo creo que es una muy buena opción Y ya que cada uno elija lo que prefiera No voy a decir que es mejor que otro Porque aquí es un poco a gustos personales Y lo que necesites Así que cada uno que elija lo que quiere ¿Tú qué prefieres? ¿La bicicleta o el patinete? Comenta abajo en los comentarios y te leo A ver lo que opina la gente Y vamos a ver Pues la gente que prefiere Y nada más Hasta aquí este vídeo Y espero que os haya gustado mucho Recordad que Voy a dejar abajo los trances de compra De estos dos modelos Pero hay 20.000 en mi canal Que ya he analizado Así que Suscríbete Porque pronto haré Más vídeos de patines Y bicis eléctricas Así que suscríbete Para no perderte ningún vídeo Y por supuesto Por aquí también te dejo un vídeo recomendado Para que puedas echarle ahora un vistazo Al tema de las leyes de patines eléctricos Pues si te ha interesado Quieres saber más información Que como he dicho Es muy restrictivo Muchas gracias por verme Y hasta otra Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!